La Mujer No Tiene Censura Con estas maravillosas Flores de Nochebuena Que me encantan Espero que no esté alérgica Porque las otras que traje La otra vez estaba usted No, fíjese que No me dan alergia Como que son las de la temporada pasada En otoño es cuando Le agarro muchas alergias Pero no Porque esa se la va a llevar usted a su casa Entonces para que no vaya usted A esto no da Muchas gracias mi justiciera ¿Cómo está? Muy bien Con mucha energía Y además muy contenta Porque mi amiga me regaló chocolates Y unas tazas Mi querida Mariana Gracias Oiga mi justiciera Yo con estos cambios de clima ¿Qué tal? De pronto estoy Terrible Estoy muy escotada Pero de pronto estoy muy tapada No, pues yo no sé de lo escotado Y lo tapado Lo que te puedo decir Que cada vez que salgo yo de la casa Ahora De mi casa Estormule Estormule Usted sí le tiene alergia Yo no Yo fue la temporada pasada Sí, pero yo no me estoy refiriendo a las plantas Hay algo ahí en el ambiente ¿En serio? Pero además Aparte del tráfico de infierno Que nuestra pobre invitada hoy lo sufrió ¿Qué le puedo decir? Además hay como mucha contaminación Bueno, está terrible el tema Yo no sé si también es el frío La inmersión térmica Pues es que también Como que son fechas donde todo el mundo corre Y va y viene Y anda rápido Y no posadas Y esto y lo otro Ayer el tráfico estaba terrible Compromisos Antierdia de la Virgen No sé Como todo un caos Cuetes Y los cuetes Los cuetes Y como les decía Los cuetes Ay, mi perrita Déjame ver el estómago Por favor, no tremen cuetes No hagan eso Ay, no sabía dónde se metes Mi Beto Bueno, la gatita igual Bueno, terrible Y es que estoy en la zona del centro Y eso, peor Yo no, pero igual Pongo un cueterío por todas partes Mi blusita Mi blu blu Este Les hace mucho gan Tanto a los oídos como al olfato Pero bueno Si los niños se estresan Nuestra invitada que hoy corrió Hoy corrió Pero viene bautizada por el café Me eché todo el café encima Mis agendas padrísimas de París Se me encafetaron Ay, pues así estamos Pero bueno Pero aquí estamos Bienvenida, Pati Pero aquí estoy, yo chequé Muchas gracias Bienvenida, Pati Por favor, la que no lo encuentre La que no lo encuentre está perdida Y tiene problemas Tiene problemas Ese es básico ¿Cómo estás, Pati? Bien, muy contenta Muy mojada por el café Pero bien Ya llegué Padrísimo ¿Cómo ves? Feliz de estar con ustedes Toda esta energía navideña Qué cosa La energía navideña ¿Sabes qué? Aparte que sí se siente la energía navideña También en el ambiente ahora siento una energía como densa ¿Sabes? Yo creo que estos cambios en el mundo a nivel político A nivel social Oye, cada vez creemos menos en el amor Cada vez nos comprometemos menos Entonces en esta temporada nos da Ay, Mariana, te amo Y entonces el primero de enero ya te odio otra vez Sí, ya me da lo mismo Sí, ya es Hay una energía rara Es que como que de momento sale esa esencia Porque esa esencia la tenemos todos los seres humanos Es que la tenemos, claro Pero nos encanta guardarla Y esconderla Sí, pero también es tanto a la presión que dices Que hay alrededor político, social, de la gente, emocional, de trabajo Que es como que van echando a un costado esas emociones Y de pronto, bueno, así como Lleven el arbolito Dejamos de amarnos de pronto, ¿sabes? Sí, qué cosa Dejamos de ¿Qué tal el famoso ghosting, no? Que está de moda ahora A ver, dime Ghosting No, a ver Muy de moda, ¿no? Muy trendy Ok El teablo Mariana, no puedo vivir sin ti El galán, ¿no? Este, bueno, muero No, te veo dos veces Sigo muriendo por ti Y de pronto Cuando tú me quieres escribir Bloqueada Y no vuelves a saber de mí Ese es el ghosting, ¿no? Desaparezco Sin explicación O sea, ese fantasma Sin motivo ¿Es en serio? Ahora Está súper de moda ¿Qué cosa? Ya está Ya está clasificado como ghosting, ¿no? Aún habiendo Sigo frecuenta que ya tiene clasificado Sí, claro ¿O solamente a través de la Escritura? No, no, ya te vi Ya te escribí Tengo todo el interés Porque, bueno, ahora también es Cómo conoces a alguien Si no es a través de una red social Qué presión, ¿verdad? Afortunadamente Nosotros conocemos Mucha gente todo el tiempo Sí, yo también me resisto Claro, por eso trabajo Creo que también eso El otro día me preguntaba Una amiga Me dice Es que tú conoces Le digo, pues sí Porque estoy como Que en este medio Y en este tema Pues conoces Tienes facilidad De conocer a muchísima gente Claro Pero ciertamente Las personas que a lo mejor Tienen otro trabajo O que no trabajan O gente que vive O sea, muy en su casa O en la suboficina Muy metida y tal Pues como que siempre Es la misma gente, ¿no? No, y además Nosotras no podemos tener La fácil La facilidad De saber Quiénes son los que Entonces, mira Plum Para afuera Para afuera Y llegan nuevos Y llegan nuevos Y no para afuera Uno se equivoca, ¿no? Por muy bruja Y por muy tarot Y por muy intuición Uno se equivoca Porque, ¿qué crees? Todavía hay esa parte humana Que se llama confianza Y que quiere creer En el ser humano Claro ¿No? Confianza ¿Quieres creerlo? En el quiero creer en el amor No, no quiero creer Creo en el amor Creo que te puedo dar algo lindo Como para que permanezcas ¿No? Claro Pero esa parte se ha perdido mucho Ahora Entonces, así se siente En la mente Como mucha incertidumbre ¿No? Así siento la mente Muy pesada Así como una especie Como de Ojo Que sea por no poder expresar Sin darse cuenta Lo que interiormente sienten ¿No? Que sienten el placer O el amor O el cariño O el divertirse ¿No? Y ya Y sabes que es tristísimo Que ahora no estamos Permitiendo querernos Ni fluir ¿No? Siempre ponemos como La barrera La barrera ¿No? El interactúo contigo Por Facebook Te amo por Facebook Pero te voy a decir Hola Adiós ¿No? Sí Estamos perdiendo ese contacto En eso estoy yo ahora Con dos personas Que no conozco Pero nos han visto Trabajar Ajá Entonces Este Me escribieron Y esta Digo bueno Este Hay una gran Hay un intercambio De Energía De energía De escritos Y otro Pero Más nada Más O sea A lo que me refiero Más nada Decir Óyeme Vamos a tomar un café Vamos a vernos personalmente Platicar De eso se trata Sin llegar a nada Mira lo que te digo O sea Claro Oye si después pasa Qué maravilloso Sientes esta Y como uno va desconociendo También a la gente Que tiene Alrededor ¿No? Ahorita hay un video Muy bueno De esta cena Este De navidad Entonces les dicen Maravilloso La persona que no sepa contestar Se va saliendo ¿No? Y entonces están toda la familia Y creo que ya la contesta Y está toda la familia Y entonces Este Empiezan a preguntar ¿Cuál es el último emoji Que salió hoy? Todo el mundo Contesta Y cuál es la aplicación O sea Y sabe contestar Pero entonces Es cuando empiezan A platicar Y a preguntar Cosas De la familia Exacta Sí Está gruesísimo Cosas más íntimas Que aparte Ni siquiera es que sean No Tan íntimas ¿Cuál es el sueño de tu abuela? Claro ¿Qué te gusta comer? ¿Cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Claro Son cosas que Que cuando conoces a alguien Esas cosas Sí se platica Sí Y nadie supo contestar Entonces es tristísimo Es tristísimo Es que todo iba muy bien Y de pronto desapareció Eso está súper moda Yo que veo tantas mujeres A día Claro Claro Sí Está terrible Bueno a mí me acaba de pasar ¿No? Así de No bueno Es que ni siquiera va ahí O sea es que no supe Qué pasó Adiós Y así de pronto tú Oigan Qué onda No No háganle eso Por lo menos Una explicación de algo Hey baby No Una persona Ajá Sí claro Oye ya Llego el 5 de noviembre Me quedé con mis buenos comprados Porque además era una relación Súper inserio Es inserio Te juro Divino Todo iba fluyendo Maravilloso ¿No? Ya aquí te espero Ah perfecto Te recojo en Toronto Por supuesto Tal hora Ok Ya compré los boletos Ya voy para allá Ya no ya llegó el 5 Oye pero ¿Por qué tan tarde? Y bueno si ya te esperé tanto tiempo Pues qué más aquí Cinco minutos o una hora O dos días Al día siguiente así Hey baby Good morning Ok estará ocupado en la noche Amor ya voy a dormir Este No Bye Nada Día siguiente Steve ¿Todo está bien? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué? Propuesta de matrimonio ¿Qué falta de compromiso? Ya tengo escuela para las niñas Niñas en Toronto No es cierto No No Claro Un hombre de cincuenta y seis años Bueno Dijeras es un cuate de treinta y tantos Sí de veinte y tantos Andas por ahí volando Se asustó con la cuarentona Con dos niñas Que no O sea a ver Cincuenta y seis años Ya sabes lo que quieres Ya Por amor de Dios Claro Tiempo de conocimiento Prueba Prueba Petición de matrimonio Ya tengo todo La escuela de gimnasia Las niñas La escuela ya O sea Ok no llegaste justo en el periodo de clases Pero bueno Está bien noviembre Sí Ya te tardaste pero No importa A ver cómo lo arreglamos ¿De pronto? ¿Y te lo imaginaste en algún momento y no lo quisiste ver? No No hubo ninguna No hubo ninguna señal Ningún Ningún Ni tu intuición te lo dijo No Estabas como un poco ¿Qué tiempo? No Es que volvemos a lo mismo La confianza Claro ¿Qué tiempo estuvo esa relación? Más de un año Oh caray ¿Cómo te explico Que si alguien te está diciendo Quiero compartir mi vida contigo Ya vente para Canadá Pues se roba Ya tengo la escuela de las niñas O sea ¿Dónde cabe la duda? El todos los días Hi beautiful Este te amo ¿No? ¿Dónde queda? Como porque tendría que haber duda Pero es que entonces Eso es lo que te repito Cuando llegan las chicas Y me cuentan la historia Digo Ok Es como una moda entre ellos ¿O qué está pasando? Ghosting ¿Verdad? Ghosting ¿No? Arriba más tú Entonces es El ghosting ¿No? Wow Y así Como a mí me pasó Te puedo decir que Nos ha estado pasando ¿Y a hombres y mujeres? ¿O es una moda que está Como los hombres más? Yo veo que es más los hombres Que de pronto Desapare Pero sin ninguna explicación Yo por ejemplo En un momento que le dije Oigan Que no sean así No me quiero sentir Como me estoy sintiendo Entonces ¿Sabes qué? Creo que hubiera sido más fácil Decir Ya no quiero Desde un principio ¿No? O cuando empezó O en el momento Que tenía que ser Pero eso tenía que haber Dicho Pero sin decirlo Tengo dudas Tengo miedo Es tan fácil Y bueno Oye ya lo pensé bien O sea ven de vacaciones Tres días a casa de tu amiga Pero ya conmigo no cuentas Ah perfecto Me voy Arranco Y yo sé lo que hago Claro Pero así Donde te quedas Yo lo comparo mucho Como cuando desaparece Alguien de tu familia Que no supiste Si lo mataron Si lo ¿No? Que estás como ¿Qué pasó? Claro Te quedas con ese hueco Esa incertidumbre Y está muy de moda Ahora justiciera Tristemente ¿Tú crees Que sea un ser humano? Ay mi justiciera Ya va a empezar Con sus lagartijos Con sus lagartijos Los reptilianos Ya vamos a empezar Con reptilianos No, no, no Física cuántica Vamos Estoy hablando Más allá de las cosas Déjame lo que me lo responda Ella ¿Tú crees Fuera de broma No estoy hablando en broma Sabes que no hablo en broma No, no, no Este ¿Tú piensas que es Un ser humano O es un holograma Lo que viste Este tipo de gente Porque no tiene emociones Son car... Te venden una mentira ¿Sabes qué? Te tratan de enganchar Justo la otra vez hablamos de eso Con Rosy Delgado La terapeuta Ajá Esta niña es una venezolana Que da una terapia Que da una terapia Que se llama De regreso al inicio De verdad Busquen Se llama Rosy Delgado Qué maravilla Ella está muy empapada En este tema De física cuántica Claro Entonces un día El día de mi cumpleaños Estábamos reunidas Muchas mujeres brujis Y por alguna razón Salió el tema De esta niña de Argentina Que violentan Que la matan Que la... Sí, terrible fue eso Terrible Terrible Entonces alguna de ellas dijo Oye, ¿qué onda con estos seres humanos? Justo a ese tema Y ella dijo No, espérate Como ella cree en toda esta teoría Que no me suena loca De los reptilianos De no... Estas... Entes Entes Portales orgánicos No tienen alma Claro Carecen de alma Cuerpos Pero no tienen alma Por eso no muestran remordimiento No muestran empatía Ante el dolor No muestran... O sea... ¿Y será? ¿Será realmente? ¿Sabes? Mira Mira, la explicación tan... Ella tiene todo el conocimiento En esa materia Yo no Toda la explicación Que ella nos da A mí me suena muy lógica Eso que estás diciendo Mira Yo creo que este sí tiene alma Pero es un cobarde Hay un doctor que se llama Conrado Malanga Este es un... Este sí tiene alma Hay un doctor italiano Es un hombre muy grande Que se llama Conrado Malanga Es físico Es químico Trabaja la física cuántica Y hace regresiones Acaba de... Saca muchos libros Pero en uno último La pregunta es En la portada del libro ¿Cuántos humanos sabemos en el mundo? Cuando vas a buscar la respuesta Porque es así ¿Sabes tú? Que del 100% de los humanos El 75% No lo es No lo es Ay, mi justiciera ¿Cómo cree? No es... No, no Yo no te lo estoy diciendo Ah, en el libro este Yo te estoy hablando del doctor Es un cuate Es especialista Habrá que meterse más en nuestro tema Habrá que meterse Yo... Yo... Voy a invitarla Luego me la contactas Te voy a contactar con Rosy Delgadier Si es experta en el tema Mira, llega un momento Que ella te empieza a hablar Tanto de... Que estábamos otra amiga también Brujes y yo Que le decía Ya me perdí Y tú Yo también No importa Pon atención A ver qué se nos queda Porque ya nos perdimos Ella es experta en la materia Y sí nos habla De estas otras razas Que hay y demás Muchas Y sabes que Mariana Fíjate Cómo nos están invadiendo Cada vez más Su teoría No me parece No está tan alocada No Te voy a decir por qué Cada vez más Nos asesinan Nos violan Así es Nos matan Así es Nos secuestran Ocurre con las mujeres Y los niños Se roban a los niños A eso voy Ahí está En Estados Unidos No sé si en mil niños anuales Que desaparecen O sea Bueno y en México Que te digo No los encuentran más Y mujeres Pero más Jamás Nada más ¿Qué hacen con esos niños? Claro Oye Los niños Desaparecen Pero además Te voy a decir una cosa Lo que me parece muy triste Es que siempre lo he dicho ¿Qué nos pasó? Como raza Como especie Si así lo quieres ver Que empezamos a devorarnos A los más indefensos Ningún otro animal En todo el mundo Ningún otra especie Viola a sus hijos Ataca a sus hijos O a su propia especie ¿Sabes? Se protegen Hacen núcleos Claro Los leones Las hienas El co-elefante No De hecho De hecho hasta los Hasta los Los que quedan huérfanos Los acogen Los acogen Claro Por ejemplo O sea Sí, claro La 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 El cocodrilo La La hembra Ajá Sabe perfectamente Que el macho Cuando salen los niñitos Se los va a comer Sí Entonces ¿Qué hace ella? Los mete en su exico Esto los carga Y se los lleva A otro lado ¿No? El león Se come a sus cachorros Pero para volverse a parear Claro ¿Sabes? Porque es A ver Es algo muy natural Por lógica Tú tienes cachorros Pero yo soy el alfa Entonces me como a tus cachorros Para que sigamos Para que tú quieras cañada Pero del alfa Y hacer una raza más fuerte Claro De alguna forma Claro Pero es ley de la naturaleza No lo hacen Sí, qué fuerte Qué fuerte que de veras Qué fuerte Y qué fuerte que estemos también entrando Ahorita estaba Que venía a escuchar el radio Y eran así Y no sé qué Y meses sin intereses Y las compras Y esto Y es un bombardeo de consumismo Porque necesitan que sea eso, Mariana De terror Porque eso Todo es consumir, consumir Endeudar, endeudar a la gente Porque eso está durísimo Porque eso da frialdad Eso da superficialidad La gente no entra Llena vacíos Falsos Llena falsos Claro Claro ¿No? Yo te decía una cosa En Cuba Siempre Yo que me fumé años Como decimos en Cuba La muela política en Cuba Es Lo que pasó Por culpa de capitalismo Este edificio se cayó Por culpa del capitalismo Porque secuestraron a este niño Por culpa del capitalismo Siempre hay que echarle la culpa ¿No? ¿Pero qué crees? Es que, de verdad Mis hijas, por ejemplo, en Cuba Eran tan felices Y nunca pedían nada ¿Acaso pedían un dólar Para un chocolate baracoa Que es una tablilla de chocolate De este tamaño Y mis hijas eran felices Con una tabla de chocolate La semana baracoa Claro Te juro que se me hace el nudo No necesitábamos más Aquí llegan ¿No? Aquí llegan Pero los tenis Pero la bicicleta Pero el patín Pero la tablet No, ni siquiera algo para jugar La tablet El celular Quiero un iPhone Y yo sí llevo un momento Que le dije Oye, de verdad Que tú sí te compraste El cuento del capitalismo Te voy a rezar para Cuba Para que aprendas Y veas las carencias Que todavía Que ya hay internet No, ahora ya tenemos internet Pero que veas las carencias Que hay en Cuba Para que entonces tú vengas aquí A decirme a mí Que quieres una tablet Cuando tú estás creciendo Con frijoles y chícharos en Cuba Pero qué pasaba Pero los niños en Cuba Sí juegan Pero terminaban el año escolar Se borraba Lo que habían escrito Y ese mismo cuaderno Se usaba para el siguiente año Así que mejor aprende Y memoriza Y ve lo que es esto Porque esto se va a borrar En resumen Estamos tan vacíos Tan vacíos Completamente Tan vacíos Y las escuelas Eso que tú dices Son las que promulgan Todo eso Y yo lo que digo es Porque por favor Llenen su alma De algo Llenen su espíritu Claro Oigan tenemos que ir a un corte Pero regresamos Y pues Pati nos va a dar Unos tips Para empezar Este dos mil diecinueve Con mucha buena vibra El paquete limpies Paquete limpies Exactamente Vamos a empezar Este dos mil diecinueve Con mucha buena vibra Con muchas cosas muy lindas Pero vamos al corte Por favor Vibremos alto Vibremos alto Nuestras redes sociales En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y a mí me encuentran Como Mariana R. Vos Y Arroba Patricia Troye Tarot En Facebook Y solamente eso Tengo porque Si no me vuelvo loca Bueno Yo también me vuelvo loca Pero bueno No se vayan Regresamos súper súper rápido Locas Enamoradas Locas Enamoradas Locas Enamoradas Por favor No se vayan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Predicciones? No, que tú dime, si primero hacemos las predicciones. A ver, ¿cómo nos vamos? Primero empecemos con el mundo en general. ¿Qué va a pasar este 2017? A nivel mundial. A ver cómo va a vibrar el año 2019. A ver cómo va a vibrar el 2019. ¿Qué nos depara este 2019 a nivel mundial? Vamos a hacer una cosa. Siempre las cartas las he sacado yo cada vez que vengo. Ajá. Ahora, tu mano va a ser la que nos dé el mensaje. Más vale que sea bueno. No sé, pues es lo que es. Oye, Mariana, frótate, frótate. ¿Cómo vibra 2019 para el mundo en general? ¿Cómo vibra? ¿Qué saco? ¿Cuántas saco? Cinco. Dame cinco. Sí, Dios. Yo sé. ¿Cinco de estas? ¿Cinco? Híjole, es un mensaje para el mundo. Qué responsabilidad. Oye, un año próspero en cuestión de trabajo, con el empeño que tú le quieras poner. No nos podemos vencer ante adversidades, ante circunstancias que podríamos decir, ¡ay, qué triste estoy! ¡Guau, mira lo que vino! No nos podemos dejar vencer ni por cargas emocionales, ni por temas del pasado. No podemos permitir sufrimiento, dolor, ¿ok? Es un año complicado para el mundo donde va a haber violencia, quizá. Una guerrilla por ahí, una guerra. Pues sí, sí, viene algo donde va a haber dolor y sufrimiento, pero, o sea, esto es a nivel mundial. Ahorita sacamos México para no, este, como crear. Digamos que es una purga, ¿no? Quizás. Oye, digamos que el mundo siempre ha estado en guerra, en alguna otra parte, en el oriente. Porque siempre han pronunciado ese tema de que haya ese problema. Porque viven del horror y del dolor de la gente. Es correcto. Mira, un año bueno de trabajo, ¿no? Donde vamos a encontrar, o hay que tratar de buscar un equilibrio, pese a todo esto que esté pasando en el mundo. Que es muy triste, por supuesto, lo que se ve venir. Pero no podemos dejar que todas estas cosas nos afecten y nos depriman, ¿no? Lo que decíamos hace rato, hay que vibrar alto. Hay que, claro, claro, claro. Hay que sentir amor, hay que sentir amor. Claro. ¿No? No, claro que no. Nadie tiene comprada la vida. Lo amemos. Claro. Disfrutemos. Lo hacemos. Déjelo. Vamos a irnos como gordas en tobogán dando amor. Claro. Vibrando alto, porque el mundo es lo que necesita. Es hemos venido a ser felices. A nivel mundial, tragedia, devastación o algún, puede venir un terremoto fuerte, otro más, no aquí en la Ciudad de México, espero, esto es a nivel mundial, guerras o ataques o este tema de los terroristas pudiera venir. A mí no me gusta decir, va a venir, ¿sabes? Porque el destino siempre está cambiando. Por supuesto. Y nada está escrito en piedra. Y como yo siempre les digo a mis consultantes, yo no soy Dios. Claro. Yo nada más transmito un mensaje, que pase el tarot, y yo digo, ojalá que esto no venga así como lo veo. Ahora, México. México 2019. México 2019. ¿Igual cinco? En la lucha, por Dios santo que los mexicanos no nos rendimos, ¿verdad? Pues más nos vale. Entramos al mismo círculo vicioso de antes. Vamos a echarle muchas ganas en México. ¡Ay! A ver, dinos. Oye, vamos a tener que estar muy receptivos, muy igual, de no bajar los brazos en esta lucha, de cada quien desde su trinchera trabajar, ¿sabes? Yo sé que hay mucha inconformidad a nivel político, ¿no? Hay mucha gente que siente mala onda, no es todo la izquierda la que es así, ¿no? Pero algunos es como, ahora sí los vamos a dejar sin nada, los que tienen poquito ahora se los vamos a quitar, ¿no? No, no es así, cada quien tenemos que seguir trabajando y seguir luchando. Sí veo un año difícil para México en cuanto a la economía. Porque hay mucho miedo, aparte, hay incertidumbre, ¿no? Hay incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. Pero mira, si tú te das cuenta... A ver, ¿qué es esto? A ver, las voy a enseñar. Esto, la carencia, la pobreza. ¡Ay! Vienen tiempos difíciles para México en cuanto a la economía. Aquí está. Claro. En general. En general. En general, si yo sigo trabajando y tú sigas trabajando, pero activemos la economía entonces. Claro. Entonces, no es mala onda para nadie, pero entonces si tu amiga vende velitas y también las puedes comprar en una tienda. Sí, en la esta departamental. En la departamental divina. Cómpraselas a tu amiga, claro. Siente amor por tu amiga, empatía y comprensión y le compras, en lugar de comprárselo a la tienda que vale 50 veces más cara, cómpraselo a la amiga. Sí, claro. Y aunque esté más barato, aunque esté más barato, más caro, ¿no? Hay que ayudarle. Pero hay que activarnos entre nosotros, ¿no? Es una lucha. Oye, va a ser un año de transformación para México, ¿no? Donde vamos a tener que estar muy receptivos de ver solamente las cosas buenas y no estar como arrastrando todo el tiempo de... Así es. Ese tema, Pantito, ¿qué pasa con esta...? Sí, gano, y traerlo arrastrando. Claro, ¿qué pasa con este...? Ese coraje, hay que soltarlo. Ahora sí te da... De siempre estar jalando el pasado y estar diciendo, pero cuando yo fui, cuando... Cuando me hicieron, cuando dije, cuando... Si te das cuenta, no es solo político, Mariana. No, es en general. Eso es una costumbre general de... Nos anclamos. Sí, es. Y tienes patrón, así traes palante, pero eso ya déjalo... ¿Sirvió de experiencia? Como dicen, lo que no sirve, yo siempre digo, lo que no sirve estorba, ya, Dios, ¿no? Para adelante. Claro. Y este... Hay un signo en la religión yoruba, que se llama obarache, la religión afrocubana, que dice, lo que no sirve, se bota para la calle. Claro. Claro. Eso es obarache. Lo que no sirve... Bueno, es que hasta físicamente, lo que no sirve, se deshecha. Mira esto. Claro. Esta encensión como eso. Mira esta carga. No lo concentras en tu cuerpo. Claro, lo deshechas. Si no te mueres. ¿De qué te sirve ir cargando? Mira, lo que hacen las cargas. Porque esta no eres tú. Esa es la que más se ve, ¿verdad? Claro. Esta no se ve. Es el que va cargando. Pero además va cargando a este y lo que este trae arriba. Arriba. Pero además, este pasado, esta carga, le está diciendo hacia dónde ir. Claro. No puedes permitir, México no puede permitir llevar esa carga. Sacamos la carta para México, no puede permitir llevar esa carga a cuestas. No ganó mi candidato, sí ganó el mío. Vámonos. A trabajar todos juntos. A seguir trabajando y a dejar de pelearnos entre nosotros. Claro, claro. ¿No? Decir porque ganó el tuyo, perdió el mío, viceversa. Esto no se trata de hacer una guerra. No. Se trata de tener confianza y fe de que nuestros gobernantes, que nosotros... Nosotros elegimos, hagan lo correcto, pero ¿qué crees? Nosotros, nuestra parte. Por supuesto, porque hay que estar detrás de eso. Y ser mejores ciudadanos. Jamás. Pues porque todos se lo cargan al gobierno, ¿no? Finalmente es como, ay, pues es que la culpa, como decías, ¿no? La tiene el capitalismo y ahora la tiene tal y la, ¿sabes? Y entonces ahora la culpa la va a tener la izquierda. Claro. No, la culpa la tengo yo, que soy una cochina, que no levanto la basura de la calle, que yo voy comiendo y entonces hago esto y lo voy a pagar. Que me vale meterme en la calle en sentido contrario, que no me importa estacionarme en un lugar de discapacitados. O en la entrada de un carro. Que sí, Pati, dejó el celular aquí, entonces hago así, me lo robo y voy y lo vendo en tres pesos. Ya ves que me acaban de asaltar también, ¿no? ¿Por qué tomamos lo que no es nuestro? ¿Por qué siempre quiero perjudicar al lado en vez de...? Porque esa ha sido una derrama piramidal. Pero esa energía te va sepultando. Ah, claro. Y que están abajo aguantando este rollo, resulta que llega todo esto y te dicen, bueno, si yo necesito crecer, pues voy a robo. Claro. Sí. Mira, lo que me... Yo no me acuerdo si el programa pasado les conté lo que me dijo mi niña, que tenía seis años, ya cumplió siete, ahora en noviembre. Estaba yo en la cocina. Fíjate qué fuerte, Mariana, lo que les voy a contar. Estaba yo cocinando y va y se me para, flaquita, chiquita, como es así. A mí. Me dice mí. Mí. Dime, amor. Yo no estoy feliz en este cuerpo de mujer. Tú sabes, así fue toda una película. Ok, ella es homosexual, es gay. O sea, bien, a mí no me importa. Pero, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo vamos a manejar esto? Está muy chiquita. Y si al rato se quiere... ¿Tres segundos? Y si al rato quiere, entonces mejor vestirse de hombre y ser trans, o transgénero, o transexual, o trasvesti para la inversa, o, no, o sea, tira, 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 tira. Claro. Y yo, ok, amor, ¿y por qué no te sientes feliz o a gusto en este cuerpo de mujer? Tienes un cuerpo bonito, estás divina, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no te sientes feliz? Feliz. Porque yo quiero tener un cuerpo de hombre. Este cuerpo a mí no me gusta. Claro. Así que... ¿Quién te habló ahí? Dejame respirar, déjame. ¿Quién te habló ahí? No, espera, claro. Te habló el alma. Claro, porque es mi hija. Te habló el alma. Y la elección que decida ser hombre, mujer o quimera, a mí me da lo mismo. Claro, el caso es que ella sea feliz, por supuesto. Te digo que, amor, este... Y que podamos hacer al respecto, ¿qué quieres hacer al respecto? A ver, este, ¿te están empezando a gustar más las niñas que los niños? ¿Crees que tienes una orientación diferente que te empiezan a atraer las niñas que las ves bonitas? ¿No te están gustando más? Y cada vez que yo iba hablando, yo iba haciendo... ¿De qué me estás hablando, mamá? ¿Tú crees que yo soy gay? Y yo... Pues no sé, pues no sé, dímelo tú. La que no está a gusto en ese cuerpo eres tú. Eres tú, claro. Y me dice, no, mamá, no soy gay. Le dije, bueno, y si lo fueras... No pasa nada. No pasa nada. Te amo, te adoro, eres mi hija. Claro. Y no tengo un tema. No tiene nada que ver. No tengo un tema, ¿no? Claro. Y además ellas están educadas en... Eso existe, la diversidad. Claro. Amor es amor, no importa cómo, ¿no? Ellas están criadas así. Entonces dije, perfecto, me hizo... Tuvo la confianza de círmelo por la educación que les he dado, ¿no? No, mamá, es que en este país me da mucho miedo ser una mujer. Ah, caray. Porque en este país a las niñas se las roban, a las niñas las violan. Las ratan y las matan. Y a las mujeres nos matan. Qué tal. Y yo creo que me sentiría más segura si yo tuviera un cuerpo de otro. Para poder luchar contra esta maldad, ¿no? Qué fuerte. Qué bárbaro. O sea, lo que una niña de seis años ya está pensando en este país. De qué miedo ser mujer aquí, donde no tenemos el más mínimo respeto, donde nos violan, nos matan, nos masacran y no pasa nada. Así es. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y entonces estás casada con el marido golpeador y te golpean y te pones una tranquiza del tamaño del mundo y no pasa nada. Y nadie dice nada y entonces van a la cena con los amigos como si nada pasara y entonces vas a la familia a la cena navideña y como si nada pasara. Pero además te atreves a denunciar, tú viste que yo acabo de apoyar a una amiga, porque, bueno, viste, tremenda golpiza que le dieron. Uno de los comentarios fue, claro, se lo merecía. Si eso le hicieron es porque... En la denuncia, el tipo que está, donde ella denuncia al tipo. Terrible, es terrible, tú tuviste la culpa. Es que tú tuviste la culpa. Claro, claro. Entonces es como, ay, la violaron, pues sí, porque trae una microfalda. Así es. ¿Cómo? Terrible, terrible. Sí, entonces, toda esta crisis que estamos viviendo como país, todo este miedo que tenemos, hay que tratar de superarlo, Mariana, y transformarlo en recepción de bendiciones. En a mí solamente va a llegar lo bueno, en casi, casi de me protejo, me protejo, me protejo y no dejo que llegue. Ahora, fíjate, en el tema de la niña, que deben haber muchas niñas en algún momento que dicen lo mismo, ahora vamos a mirarlo por el otro lado. Es un despertar que están teniendo. Ese despertar las va a llevar a cuidarse. Seguramente sí. Y a observar y a no confiar. Pero qué triste, ¿no? Ni modo. Claro. Estamos viviendo en un momento que si te quieres, si quieres tener salud y vida, tienes que cuidarte. Sí, pero qué horror. No tendría que ser. Pero no puedes estar esperando que alguien proceda bien cuando te tienes que defender. Claro. Mis hijas tienen sus patines nuevos del año pasado. Nuevos. Nuevos. ¿Se los regalaron? Sí, ¿a dónde las has? No los usas. No los han usado. Porque, a ver, ¿dónde voy yo sola con dos niñas? Donde me descuido con una y me llevan a la otra. Claro. Sí, claro. Entonces, es terrible tener que vivir así. Así, definitivamente. No se puede vivir así. No. Donde te da miedo tomar un Uber, donde le pides a Dios que por favor nada pase en la escuela, que te dejen llegar. Donde te dices, a ver si no voy a salir y mi carro va a estar todo. Así, yo vivo con el tema de, a ver si está mi carro. Entonces, sales y volteas a ver, a ver si no hay nadie sospechoso. Entonces, te subes. Sí, sí, sí. O vas a sacar dinero, ¿no? Vas al cajero y tienes que voltear a todos lados. Es una cosa. Es terrible. Sí, es una cosa. Sí, es una cosa terrible. Oye, y viene, viene fuerte para México. Sin embargo, te dicen, no podemos detenernos, no podemos entrar en el pesimismo, ¿no? Decir, ay, wow, todo viene terrible y va a estar horrible y va a estar terrible la crisis. Y cruzarnos de brazos. No. O sea, pues tenemos que seguir luchando. La queja es la que hay que evitar, porque la queja en donde la pongas es una cosa de retraso. No, y no te preocupes, ocúpate. Ocúpate. No te preocupes, ocúpate por hacer algo. Yo no puedo quedar en mi casa troleándome los dedos, mejor salgo y trabajo, recibo gente y hago, ¿no? Si no, pues salgo a correr, por lo menos se me va a quitar la musaraña que traigo en la mente. Es que tengo miedo de enamorarme porque me van a lastimar. Ah, pues que te lastiman, ¿qué más da? Pero le dije, es que enamorarte es un riesgo, no sé qué. No, pero es que le dije, a ver, para empezar, vivir es un riesgo. Claro. Porque te puedes morir. Claro. Y eso seguro que lo vas a hacer. Eso es seguro que va a pasar. Seguro, ¿no? Claro. Es lo único seguro. Porque comes y después lo vas a desechar, no comas. Claro. No hagas nada entonces. No vivas. Claro. Y qué crees, y no salgas por miedo, pero de todas formas en tu casa te vas a resbalar y te puedes matar. Claro. Puedes tener un riesgo. Si ya lo tienes. Yo me rompí la pierna en la cocina. No, me resbalé y me rompí una pierna en la cocina en mi casa. No necesité ir a la montaña rusa ni a tirarme de un bonch y me resbalé en la cocina y para. Claro. Riesgo, la vida es un riesgo. Todo el tiempo estamos en riesgo. Pero que debemos de querer tomarla. Por supuesto. Con sus colores, con sus matices, porque si fuera siempre gris, siempre rosa, siempre verde, qué aburrido. Oye, Pati, a veces. Siempre es aprendizaje. Siempre. El que sea. Totalmente. Oye, Pati, hablando de nuestro presidente, ¿puedes decirnos cómo va a estar este año? Vamos a ver qué trae entre manos, qué va a ser, cómo pinta el panorama para nuestro señor presidente este año. Fíjate que, ay, con el debido respeto que el señor me merece, de verdad que yo no tengo nada en contra de él porque yo ni lo conozco. Pero es un hombre muy inestable emocionalmente, ¿no? Es una persona que si bien trae buenas intenciones o en su cabeza tiene ganas como de hacer algunas cosas bien, le gana la fantasía, ¿sabes? Se va como que desconecta. Claro, claro. Como en este, voy a acabar con la corrupción, ¿no? Así de, dándole una pensión a los ninis y a los delincuentes, dándoles una lana para que ya no... Ese tipo de fantasías, de pronto esas ilusiones que él tiene en la cabeza, fíjate bien esta carta, te dicen, entonces él no, por estar aquí entretenido, aullándole a la luna en la fantasía, donde la luna nunca lo va a ver, nunca le va a hacer caso, nunca lo va a pelar, entonces no ve el peligro que viene atrás. Ay, de veras, vean esta carta, qué interesante. A ver, no sé si se alcanza a ver. Se ve como que por arriba se ve como muy bonita y está la luna y muy brillante y tal y observándola. Pero tranquilita. Pero aquí abajo, ¿qué creen? Que está como un escorpión, ¿no? Bueno, esa es este. A punto de atacar, mientras la gente está distraída en tu fantasía. Pero por detrás están a punto de atacar. No ve realmente el peligro que viene atrás. Esa al cual tiene que cuidarse, porque eso va directamente en contra de él. De su integridad física. Pero, ¿qué crees? Que cuando la gente tiene ya tan arraigadas costumbres, creencias, entonces el resto del mundo está mal y tú estás bien. Es como el que va en sentido contrario, borracho en el periférico, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Mira, nada más que... Ay, ¿qué es cosa de esto? No, no es uno. Son muchísimos los que vean. Entonces, todos están mal, menos yo. Entonces, sí veo al señor como que inestable en sus emociones, inestable en sus pensamientos. Como que cada día... Mira, cada día inventa algo nuevo. Sus ideas cuadradas de donde no sale lo que te decía, a ver, de yo estoy bien, todo el mundo está mal. Si te fijas, esta carta es cuadrado, 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 cuadrado. O sea, de aquí no salgo, es lo que yo digo, lo que yo pienso, todos están mal. Es yo, lo que yo tengo que decir, él cree que con esa razón es lo que va a sacar adelante todo un sistema. Sí. Y en este sistema, yo la verdad decido ser un virus. No puedo con ningún sistema, ni el de Cuba, ni el de Venezuela, ni el de México. Yo siempre, yo en este tipo de sistemas, yo prefiero ser un virus. ¿No? Este está... Esa cerrazón, esa cuadradez que él tiene, es la... Y además, es tanta la cerrazón, ¿no? Que está trancado en eso, que él cree que eso es lo que va a sacar adelante al país. Claro, claro, está tan convencido de que las cosas son como son. A lo mejor. Ojalá, Dios quiera que sí. Ojalá, ojalá. O sea, cuando tienes, no hablo en el caso del exclusivo, cuando tienes una seguridad de algo y el resto del mundo que tienes alrededor, nada más te tiran espadas para clavetearte y dices, no, lo que yo digo es lo que va a salir. Ojalá. Eso es un elemento que jalas del universo. Ojalá. Entonces, a lo mejor podemos... Ojalá que salga. Oye, para empezar, que de verdad termine tanto robo de niños, niñas, tanto peligro. Con eso, híjole, trabajo el doble, no importa, que me cueste más todo si tú quieres, pero sabes, vivo como en Suecia. Segura, claro. Les tumban la mitad de su salario en impuestos, pero viven muy bien, su calidad de vida. Claro, ahí viven muy bien porque ahí en donde está lo que está ahí, es el grupo Bilderberg. Entonces, ellos van a cuidar... No, no, no se me desvíe, porque si no, no me desvíe. No, no me desvíe. Vamos a terminar. Sí. Es que sí, ya, ya, no... Pero aquí el tema es la seguridad, la seguridad, es lo que sería básico que este hombre cuidara en nosotros y que de veras esa cerrazón lo lleve a este avance que él quiere para el país. Yo no dudo que el señor tenga buenas intenciones. Ok. A ver, ahora, en cuanto a México, por ejemplo, temas climáticos, temas, ¿qué va a pasar? Terremotos. Terremotos, ajá, ¿qué va a pasar? Ay, no me hagan decir terremotos. Ay, no, a ella no le gusta lo de los terremotos. No, porque luego sí me sale, la verdad. Luego sí sale. Pero no va a haber terremoto en México. Yo creo que ya no. No va a haber. ¿Qué viene en temas climáticos para México? Ahora, este año, tranquilidad, fíjate que estamos muy protegidos por la gracia de Dios. Bien, vamos a tener un año amable. A lo mejor, otra vez lluvias, inundaciones, huracanes, ciclos, pero nada que sacuda la tierra y que nos dé, no. ¿Sabes qué? Tenemos mucho miedo. Este, me habla de no tener miedo. Me dice aquí México, no le tengas miedo a que vuelva a temblar o así, hay que estar confiados de que esto ya terminó. Ya fue como una, un movimiento que hizo la tierra, como que se acomodó y no, no veo que venga otro más. Hay cuestiones de agua, sí. Ajá. Cuestiones de terremoto, no. Muy bien. Padricia. Ay, bendición. Ay, me pasiste la pregunta. A mí me estresa, me estresa cuando me preguntan de las que son flores. No, ¿sabes qué? Tenemos que ir a un corte, pero regresamos. Ahora sí, nos vas a dar todos estos tips para empezar. Para que te limpies. 9, con todo y la mejor energía y los mejores deseos. Nuestras redes sociales me justiciarán en Facebook de Locas Enamoradas. Siguientemente. Arroba Enamoradas TV. Y a mí me encuentran como Mariana R. Voz o Mariana Robles Ortiz. En Facebook, arroba Patricia Troye Tarot. Es mi única red social. Y 5560606216. Solamente WhatsApp para cualquier cita o consulta. Buenísimo. Regresamos súper rápido. No se vayan. No, no. Locas Enamoradas. Enamoradas. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Oigan, pues ahora sí. Lo prometido es deuda. Los tips. Todos los tips. Se nos fue el programa muy rápido. Estamos en un programa de tres horas. Ya sé, Pati. Siempre contigo es un placer platicar y toda esta información que nos das es maravillosa. De verdad, yo creo mucho en Pati. Que todas las predicciones del mundial y todo. Que todas las predicciones salió todo. Seguieron, padrísimo. Ya sé, pero a ver. Vamos a con los tips. Vamos a empezar el 2019. Pero tú me dices que todo, todo lo que nos vas a dar todos estos tips se tienen que hacer a partir de ya. Mira, uno. Detox. Toma. O detox. Ajá. No, yo le digo detox. Un detox o detox. Un detox o detox. ¿Cómo quieres decirlo? Yo como se escribe lo leo. Una desintoxicación. Una desintoxicación que ahora se llama, antes se llamaba purga, hoy se llama dicha. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo tres días de solamente licuados de verduras, de frutas. O sea, algo muy natural para ir limpiando el organismo primero por dentro. Claro. Tres días por lo menos. Que es lo que decía mi justiciera. Hay que limpiarnos desde adentro. Son seis licuados por día, solamente con agua, no con leche, ¿no? Frutas, vegetales, este, yo tomo de col con pepino, con lechuga, con zanahoria, así, pero toda la licuadora con agua, vamos. Este, mezclas, mezclas, sí, seis al día, pero la fruta junta, la verdura, o me... No, verduras. Y frutas. Y frutas. Por ejemplo, hay uno en el medio de la vida. Puede ser el de verdura y puede ser el de fruta. Ajá, más tarde. Ajá. No, por ejemplo, hay uno que es solo frutos rojos. Ah. Fresas, zarzamora, frutos rojos. Tu licuadito con agua, si quieres un poquito de miel de agave, para endulzar. ¿Puedes poner, por ejemplo, stevia o algo así? No, stevia no. ¿Ni la natural? No. No, pero la planta, la planta. Ah, bueno, la planta, la planta sí. Ah, ok. Sí, el caso es no meterle nada artificial a tu cuerpo esos tres días. Pero igual una ramita de stevia, si se la puedes meter. ¿Y qué crees? Yo que fumo como una loca. Ajá. Estos tres días que estuve, no se me antojaba tanto el cigarro. Hasta hoy me tomé un café, no he tomado refresco, no se me antojaba. No me entra. Sí pasa. No me entra. Sí pasa. ¿Sabes? Bueno, empezamos con el cuerpo. Puede ser cualquier detox, pero sea natural. ¿Cuánto tiempo? Natural, tres días. Tres días. Yo lo hice tres días. Seis, o sea, en el día son seis tomas. Son seis, son seis tomas. Ajá. Es más, si quieren, lo voy a publicar en mi fanpage, el detox para estos tres días. Yo me hice una receta también buenísima de pera, papaya y piña, la cantidad que quieran, a la hora que quieran, tres días, nada más, y agua. También es otro detox. En licuado, en solito, en como quieran. Como quieran. Pero, ajá, pero que sea todo muy natural. Ok, ya tenemos nuestros tres días que depuramos, ¿no? Que sacamos del organismo, limpiamos un poco el intestino, te digo, no se te antoja ni Coca-Cola, perdón, ni refresco de cola, este cigarro, yo creo que me fumaba dos cigarros al día cuando me echó una cajetilla al día, ¿no? Bueno, terminaste este detox, ya te sientes bien, ya limpiaste tu estómago, ¿qué tal si al día siguiente o antes del año nuevo, día uno, preparas un bowl, un litro de miel, un litro completo de miel, natural, obviamente, la miel de abeja, si no jarabe, no miel de abeja pura, que en todos lados la consigues, ¿no? Miel de abeja un litro, entonces si eres petit, pues medio litro, yo necesito como litro y medio. Sí, para llenar así todo. No, pues es que, no, con el tamaño que tengo, pues si necesitamos como litro y medio, bueno. Sí, por ejemplo, en mi caso con el punto G, creo que voy a tener que pedir un poquito más de un litro. Un poquito más de un litro. Sí, porque tiene que llegar hasta ahí. Entonces, pones en un bowl el litro de miel, un puño de sal de mar, la sal no trae salación, no trae mala fortuna, la sal limpia, puño de sal de mar, unas gotas de tu perfume o de agua de colonia, lo que tú quieras, hay una agua de colonia muy famosa que es la de jazmín con naranja, le puedes echar un chorrititín, revuelves, desde el cabello hasta los pies y vas frotando, frotando, como exfoliando, riquísima, porque la sal de grano, el pelo te queda maravilloso. Yo al shampoo, a mi shampoo le pongo miel, es maravilloso. Y así a ti, si al gel del cuerpo o al shampoo del cuerpo le pones miel, te estás endulzando todo el tiempo. Todos los días y te estás limpiando todos los días y estás trayendo amor todos los Haces la exfoliación. Haces la exfoliación donde vas pidiendo, por supuesto, que energías negativas se vayan, que venga el amor. Se limpie, que venga la luz. Oye, a mi me encanta decir, así como estoy yo vestida de dorado, por la miel, ¿no? No porque ahora traiga dorado, pero así como estoy yo dorada, brillante, oliendo rico, así quiero que me vea el mundo cuando yo salga de aquí. Pues si tú supieras cómo te estoy viendo, desde que entraste, no, tiene todo un aura. Ya ves que tenemos verde atrás, ¿no? Bueno, sobre el verde, ella tiene un aura de luz completo entre el verde y lo dorado. Cada vez que se mueve, tiene todo eso, así que bueno. Báñense con miel, chubulas y la sal. Bueno. ¿Cuántos días? Un día. Un día. Un día. Si quieres descansar, si ya no te da tiempo porque estamos casi a fin de mes. Y ya, bueno, perdón, te enjuagas. Te enjuagas, y claro, te enjuagas. Normal. Normal, este, si puedes, no te pongas nada de jabón, nada de crema después de salir, nada de desodorante, yo recomiendo que lo hagas en la noche. Para que una vez que te enjuagues, te pones tu pijama y a dormir. Crema de cara sí se vale, es que si no yo... Crema de cara sí, sí, un poquito, porque si no termino yo así. Lo que pasa es que sin secarte, o sea, pones tu pijama. Ojalá que pudieras hacerlo sin secarte, o sea, nada más así para que eso penetre más en tu piel y te quedes con esa esencia. Claro. Al día siguiente, te juro que sales y de verdad que brilla. Bueno, siguiente baño, para ritual, vas a empezar el año poniendo una vela roja, con toda tu intención, todos tus buenos deseos, enciendes tu vela roja para el amor. Esta se pone que el 31 o el primero? Claro, el 31, 29, 28, o sea, tú haces tu ritual para cerrar el año. Claro, perfecto. Si tienes cosas dolorosas dentro de ti, las escribes. Y las tiras, o las quemas. Y las quemas. Claro. Y di, ya lo viví, agradezco el aprendizaje. ¿Con esa misma vela? Ah, Dios mío. O sea, con el fuego de esa misma vela. Claro, con el fuego de esa misma vela. Entonces, ¿prendes tu vela o veladora roja? Con toda la intención, un velón, porque yo los conozco como velones, ¿no? Prendes tu vela roja, si quieres le puedes poner un poquito de miel, le puedes poner canela, le puedes poner polvo dorado, que lo consigues en cualquier lado. Entonces, tu vela roja del amor la cubres de dorado, de miel, de canela, paja, la del amor. Ajá. Todo lo malo que te pudo haber pasado, lo que tú sientes malo del año anterior, lo quemas ahí. ¿Ok? Enciendes tus dos velas, amarilla para el dinero, la buena suerte y la abundancia, y la roja para cuestiones de amor. No solamente amor de pareja, la familia, para que... Sí, sí, el amor en general. El amor en general. El amor en general. Y entonces, enciendes tus dos velas, y mientras esas dos velas están encendidas, mismo bowl de la miel, pones un cuarzo rosa, un cuarzo blanco, un cuarzo morado. Cuarzo rosa para limpiar cuestiones del amor, elabra del amor. Cuarzo blanco para purificar. Cuarzo morado para transmutar. Claro, la transmutación. Lo pones ahí, ¿verdad? Ya tienes tu bol con tus cuarzos ya lavados, los puedes lavar en un chorro con agua, imaginando que eso se limpia, los pones, pones las flores que tú quieras, para biomagnetizar los cuarzos. Claro. Con las flores o con la hierba que a ti te guste. Abre camino, el albahaca limpia la obra del amor. Puedes hacer la hierba que tú quieras, la que margaritas, nochebuenas, lo pones ahí, un buen rato, por lo menos cinco o seis horas, y te va. Y empiezas a hacer, y las velas hasta que se consumen. Obviamente su platito con agua. Perdón, perdón, me perdí. ¿Ese baño también tiene la miel o esto o no? No, solamente los cuarzos. ¿Los cuarzos? Si en ese momento algo tú dices, le quiero poner una cucharita de miel, tú se lo pones. Lo importante aquí es el cuarzo. Energía, que solamente venga amor para ti, que se purifique con el cuarzo blanco, ¿no? Que te limpia, y el cuarzo rosa del amor que limpia tu obra del amor. Una pregunta para ti. Te limpias con tus flores. Cuando quemas ese pasado que ya no quieres, eso que has escrito, ¿qué haces con esto? ¿Lo tiras al aire? Es que se hace cenizas. Pero, ¿a dónde lo tiras? Lo soplas. Adiós. A la calle. Ahí te vas. Perfecto. ¿Te quedan las cenizitas así? Sí. Por la ventana, por la puerta, por donde sea. Si vives en el edificio por la ventana. Si vives en casa para el patio, así. Claro. Adiós. Se fue. Yo se agradezco. Muy bien. Se fue. Esos son dos rituales muy, muy efectivos para cerrar y empezar el año. Y empezar el año. Acuérdense, hay que desintoxicarse desde adentro. Desde adentro y después afuera. Y el día primero, si quieres repetir alguno de los baños. Era lo que te iba a decir. El día primero, ¿qué? Porque ya sabes que hay el de, este, las, este, no, las lentejas en las bolsas. Ah, las lentejas. Que si el dolar en el zapato, que si el no saque, ya sabes. Darle de comer a la tierra. El 31. Si tú traes mucha energía negativa o muchas cosas que crees que fueron malas, que te pasaron. Mucho rigor por ahí. Consíguete un puño de frijol, un puño de lentejas, un puñito de arroz, un puñito de semillitas. Que en Cuba les decimos miniestras. Miniestras. Qué lindo nombre. Miniestras. Semillitas. ¿Ok? Los pones en un platito, separadas. Te vas a algún lado donde hay un, tú tienes una maceta en tu casa. Te limpias, con eso, recoges, abres un hueco en la tierra. Y lo entierras. Se lo ofreces a la madre tierra y le dices que te transmute todo eso negativo en algo hermoso. ¿Qué va a salir de ahí? Pues una plantita. Una plantita. Claro. Y todas, la revuelves todas. Todas, no importa, tú te limpias. De alguna va a salir una planta. De alguna va a salir una planta. Seguramente sí. No hay, no hay de otra. Madre tierra. Claro. Transmuta eso. Conviértelo. Este dolor, quítalo y transmútalo en algo hermoso. Oye, hablando de plantas, perdón que te pregunte, pero mi hierbabuena es una cosa así maravillosa. Y mi albahaca siempre se me muere. ¿Por? Porque te está limpiando, ¿verdad? El amor. La albahaca recoge y limpia muchísimo. Tú, de hecho, puedes limpiar a tu hija o a los niños, los podemos limpiar con la oración de San Luis Beltrán. Ajá. Y se antigua con una ramita de albahaca. Ajá. Y la pones abajo de la cama porque la albahaca recoges así. Se muere. Sí, a mí sí. Y en cambio mi hierbabuena, bueno, es una cosa esplendorosa. La albahaca recoge muchísima maravillosa. O sea, que es beneficioso lo que te está pasando. Sí, porque está recogiendo. Claro, siempre tienes que tener la albahaca. Siempre la tienes que tener. Siempre tienes que tener. Para que eso te, claro. Claro. Sí. Es como que dice, puse una sábila y se me murió. Ahí está. Sí. Porque además recoge todo lo que es en la base, la sábila. Terrible. No sabes tú. Yo tengo una noche. ¿Cómo se pone apodrido? Sí. Dice, pero qué le pasó. Pero terrible. Le pusiste mucha agua, no le puse nada. No, no le puse. Recogió algo. Yo no puedo tener plantas en mi casa. De veras. Entra tanta gente. Pues sí. Que se muere. Que me hagan plantas. Claro. Mi noche buena del año pasado estaba empezando a florear. Y llegó una chica, muy mala experiencia, yo creo que para ambas. ¿No? Trae una energía terrible. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Mi noche buena que ya estaba empezando a ponerse roja, al día siguiente te juro así fue. Todas las hojas se cayeron. ¿Qué tema? Pati, por último, ¿qué recomendaciones para este 2019? Digo, aparte de esto. Vibremos alto, por favor. No nos rehusemos a amar. Permitámonos amar. No importa que te dé miedo, con todo y miedo hazlo. No entremos hasta el juego de los coasting. No nos cerremos de los coasting. Todas estas cosas tan espantosas. Amemos, vibremos alto. Y saben qué, yo también, yo les pido que este año, sea un año de conciencia y mucha conciencia ecológica y mucha conciencia del no consumismo. Yo ahorita estoy entrando en esta etapa porque mi niña trae este rollo muy padre que le están enseñando en el colegio precisamente de ecología y de no saber, como que, ah, ya, este ya salió el nuevo y entonces ya, este ya no lo quiero. No, no, todavía sirve, todavía, ¿no? O lo puedo, claro, lo puedo usar todavía, puedo reciclar, puedo vender las cosas que ya no necesito, no las tiren, véndalas. Porque están manejando la tolerancia. Claro, vamos al súper, no usemos bolsas de plástico, vayamos con bolsas de papel. La bolsa con la que vas al mercado. Con la que vas al mercado ecológica, que te la venden ahí mismo en el súper, que es como de este color verde que nadie ve más que nosotras. Claro, claro. Este color verde, padrísimo. De hecho, si se fijan ya en los súper, hay caja ecológica. Sí, hay caja. Si vamos a tu caja de cartón, yo normalmente pido caja de cartón. Si vamos al café, llevemos nuestro termo, nuestra taza. Ya hay muchos lugares en donde en tu taza y en tu termo te sirven tu propio café. Lo que pasa es que hay que hacer conciencia. No, popotes, yo el otro día compré popotes de papel reciclado, que lo amé, lo amé. Yo tengo unos de plástico desde hace muchos años, de esos duros, y los helaban y relaban y relaban, llevo 10 años con ellos, que es una maravilla. Cosas así. Es que es parte de vibrar alto, es parte de sentir ese amor, que te digo, no nos lleguemos a sentir amor, siente amor por la planta, aunque suene muy ridículo, de verdad, ten respeto y amor por el planeta en donde vives. ¿Cómo vas a sentir el amor por la planta? Pues empieza a acariciarle sus tallos. Si le haces la afición de sus tallos. Ay, no, yo hasta les hablo. Pues claro. Entonces, ¿qué pasa con la planta? Empieza a florecer más. Y les voy a dar un consejo padrísimo. Sean felices. Por favor, no busquen la felicidad ni en una pareja, ni en un trabajo, ni en un... Algún día, no sé si vieron que publiqué en mi Facebook un cartelito donde el chico llega y le dice a la chica, yo te voy a hacer feliz. Y ella sale en una pose de la caricatura, la muñequita sale así y le dice, no, gracias, yo ya vengo feliz de mi casa. Claro. Esa es la clave. Claro. Yo no tengo por qué buscar que Mariana me haga feliz. No. Yo ya vengo feliz y podemos compartir. Yo siempre he dicho algo, la felicidad no es una condición, es una convicción. Entonces, hay que trabajarla. Claro. Y hay que decir, voy a ser feliz porque tengo todo para ser feliz. Y yo te voy a decir otra cosa. La felicidad no es un destino. Uno se lo cree. La felicidad es un estado. Claro. Y es por momentos, además. Y uno se lo cree. Por eso, es un estado. Es uno el que tiene que procurar que esa felicidad esté, como lo de la niña de la caricatura. Claro. ¿Sí? Porque tengo que esperar que tú eres feliz, punto y de ánimo. Y podemos compartir. Pues sí, a lo mejor te copias, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Oigan, ya nos tenemos que ir, Pati. Muchas gracias. Gracias, Tani. Vibren alto, por favor. Amén. Sean felices. Que su felicidad no dependa de nadie más que de ustedes. Compartan felicidad. No esperen que alguien venga a darles lo que no tiene. Claro. Y a resolverles las cosas como de por arte de magia. Gracias, gracias, gracias por tu magia. Feliz 2019. Sí, feliz 2019. Nos vemos el año que entra. Tus redes sociales. Arroba Patricia Troya Tarot en Facebook, celular 556066216. Solamente funciona con WhatsApp. Padrísimo. Nos vemos. Muchas gracias. Muy pronto. Felicidades. Feliz año. Y gracias por tu magia, Pati. Gracias, gracias por la invitación otra vez. Pero no la magia de bruja, no. La magia de ser humano que tienes. Muchas gracias. Felicidades a todas. Bye. Bye. Locas enamoradas. Radio TV punto MX presentó.